¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta el PC de Orcus? Todos estos precios serán sacados de la web ciberpuerta. Comenzamos con una tarjeta madre Asus ROG Crosshair X670E Hero. Esta es una placa de gama alta diseñada específicamente para gamers exigentes. Esta placa ofrece una baja sólida para sistemas de alto rendimiento. Además cuenta con diseño robusto y características premium como iluminación RGB personalizable y un conjunto completo de opciones de overclocking para aquellos que deseen exprimir al máximo el rendimiento de su hardware. Costando $11,359 pesos. Como gabinete tenemos una Asus ROG Arperior GR701. Contando con $8,229 pesos. Después tenemos una AMD Ryzen 9 7950X3D. Este es un potente procesador de última generación diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en juegos y aplicaciones exigentes. Costando $11,329 pesos. Por tarjeta de video tenemos una Asus TUF RTX 4090. Esta es una tarjeta gráfica de alto rendimiento diseñada para juegos y aplicaciones intensivas. Con 24 GB de memoria VRAM y overclocking de fábrica. Costando $36,109 pesos mexicano. Con memoria RAM tenemos a un paquete Corsair de dos memorias de 16 GB a 6000 MHz C30. Esta es una RAM de alta velocidad diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional en sistemas de alta gama. Ofrece una multitarea fluida y una experiencia de juego sin problemas. Costando el pack en $2,029 pesos. Como fuente de poder tenemos una Asus ROG de 1000W Platinum 2. Esta fuente de poder es de gama alta diseñada para sistemas de juego y PCs de alto rendimiento. Con una frecuencia de 1000W y certificación 80 Plus Platinum. Costando $5,689 pesos. Como almacenamiento tenemos un SSD Corsair MP de 1 TB. Diseñado para ofrecer velocidades de transferencia ultra rápidas y una capacidad de almacenamiento generosa. Ideal para usuarios que requieren un alto rendimiento rápido y confiable para tus aplicaciones y archivos más importantes. Costando $1,569 pesos. Como enfriamiento tenemos el enfriamiento líquido de Cooler Master Master Liquid ML360. Diseñado para mantener las temperaturas de los procesadores bajo control. Específicamente con sistemas que experimentan cargas de trabajo intensivas como juegos o renderizado. Costando $2,199 pesos. Y toda esta configuración nos daría un total de $78,512 pesos. En conclusión. Es una potente y muy elegante computadora de escritorio. Diseñada para videojuegos y aplicaciones exigentes. Esta configuración ofrece un rendimiento opcional y una experiencia de juego inmersiva para cualquier entusiasta en los videojuegos. En fin, ¿alguna vez te has preguntado?